La Casa de Antigüedades Capítulo 20 Día tras día, cuando volvía a casa tras un nuevo intento por encontrar empleo, Kit elevaba los ojos hacia la ventana de la habitación cita donde tantas veces había saludado a la niña, esperando encontrar algún indicio de su presencia. Este gran deseo, unido a la promesa que le había hecho Kilp, le hizo creer que vendría a reclamar el humilde cobijo que él le había ofrecido, y esta esperanza, que moría cada noche, renacía a la mañana siguiente. Seguro que vienen mañana. ¿Usted qué opina, madre? Preguntó Kit, dejando el sombrero con aire cansado y exhalando un suspiro. Llevan ya una semana fuera. Seguro que no aguantan por ahí más de una semana, no cree. La madre sacudió la cabeza y le recordó los numerosos chascos que ya se había llevado. En esto, reconoció Kit, lleva razón, como siempre, madre. Sin embargo, yo creo que una semana es demasiado para andar vagando por ahí, ¿no le parece? Sí, bastante tiempo, Kit, demasiado. Pero eso no te garantiza, que vayan a volver. Kit estuvo a punto de enfadarse con aquella réplica, que, sin embargo, él mismo ya había anticipado y consideraba justa. Pero se quedó en un impulso pasajero, y antes de llegar a la otra punta de la habitación su mirada ya se había vuelto afable. ¿Qué cree que habrá sido de ellos, madre? No me irá a decir que se han embarcado. No los veo de marineros, no, repuso la madre con una sonrisa. Pero no tendría nada de extraño que se hubieran ido a un país extranjero. Por favor, madre. Gritó Kit con aire desolado. No diga esas cosas. Pues me temo que esa es la verdad, abundó. Es lo que dicen los vecinos, y algunos aseguran haberlos visto a bordo de un barco. Ellos podrían decirte el nombre del lugar a donde han ido, que a mí me resulta demasiado difícil de pronunciar, cariño. No me lo creo. Profirió Kit. No me creo ni una palabra de esa historia. Una panda de ociosas cotorras, eso es lo que son. Puede que se equivoquen, por supuesto, replicó la madre. Yo no puedo decir ni que sí ni que no, aunque puede que tengan razón, pues también se dice que el anciano se ha llevado una suma de dinero de la que nadie tenía conocimiento, ni siquiera ese enano feo del que me has hablado. ¿Cómo se llama? Ah, sí, Kilp. Y que se ha ido con la señorita Nell a vivir al extranjero, donde no le puedan quitar ese dinero ni le moleste nadie. No parece muy descabellado, ¿no crees? Kit se rascó la cabeza con aire abatido, en renuente admisión de que efectivamente no le parecía descabellado. Trepó hasta el viejo clavo donde había colgado la jaula, la bajó y se dispuso a limpiarla y a alimentar al pajarillo. Sus pensamientos pasaron entonces de dicha ocupación al viejecito que le había dado el Chelini recordó que era exactamente el día, y casi la misma hora, en que el viejecito le había dicho que volvería a la casa del notario. Sin tiempo que perder, volvió a colgar la jaula y, tras explicar apresuradamente la índole de su recado, salió disparado hacia el lugar señalado. Kit llegó con dos minutos de retraso, pues la casa del notario se hallaba a una distancia considerable de la suya. Pero, para su suerte, el viejecito no había llegado aún. Al menos, no había ningún Tilbury con Pony a la vista, ni era probable que hubiera llegado y se hubiera ido en tan breve espacio de tiempo. Aliviado al descubrir que no había faltado a la cita, se apoyó en la farola para recobrar el aliento y esperó la llegada del Pony y su remolque. Al poco tiempo asomó el Pony trotando por la esquina. Con la obstinación de un Pony, movía las patas eligiendo los puntos más limpios, sin dar muestras de apresurarse excesivamente. Detrás del Pony iban sentados el viejecito y la viejecita, y ésta llevaba exactamente el mismo ramillete que la ocasión anterior. El anciano, la anciana, el Pony y el Tilbury avanzaron plácidamente hasta que se encontraron en la sexta puerta antes de llegar a la del notario, en cuyo punto el Pony, confundido por la placa de cobre del sastre, se detuvo manteniendo un silencio pertinaz, dando así a entender que aquella casa era la que buscaban. Por favor, señoría, ¿tendría usted la bondad de proseguir? Este no es el lugar, le rogó el anciano. El Pony miraba una toma de agua y parecía completamente absorto en su contemplación. ¡Ay, querido, qué whisker tan perverso! exclamó la anciana. Se había portado tan bien hasta ahora. Me avergüenzo de él. No sé qué vamos a hacer con él. Realmente no lo sé. El Pony, satisfecho de la naturaleza y propiedades de la toma de agua, buscaba a sus viejas enemigas las moscas y, como en aquel momento una le hacía cosquillas en la oreja, sacudió la cabeza y meneó la cola, tras lo cual volvió a sumirse en sus reflexiones, pero ahora más a gusto y más sosegado. El anciano, agotado sus poderes de persuasión, se apeó y lo condujo con la mano. A lo que el Pony, tal vez porque considerara esto una concesión suficiente, tal vez porque sus ojos repararon en otra placa de cobre o tal vez porque sufrió un ataque de despecho, salió disparado con la anciana detrás y se detuvo en la casa adecuada, dejando rezagado al anciano, que llegó poco después corriendo y sin aliento. Kit se presentó delante del Pony, llevándose la mano al sombrero mientras esbozaba una sonrisa. ¡Hombre! gritó el anciano. El chico está aquí. Querida, ¿no lo ves? Le dije que estaría aquí, señor, articuló Kit, acariciándole el cuello a Whisker. Espero que hayan tenido un viaje agradable, señor. Es un Pony muy simpático. Querida mía, profirió el anciano, este es un chico fuera de lo común. Es un buen chico, estoy seguro. También yo estoy segura, refrendó la anciana. Y estoy segura de que es un buen hijo. Kit respondió a estos testimonios de confianza, llevándose de nuevo la mano al sombrero y poniéndose muy colorado. El anciano ayudó a la anciana a apearse y, mirando a Kit con una sonrisa de aprobación, entraron en la casa hablando del joven, el cual no pudo evitar oírlos. Al poco, el señor Witherden, con la nariz pegada al ramo de flores, se asomó a la ventana para mirarlo, y después fue el señor Abel quien se asomó para mirarlo, y después se asomaron el anciano y la dama para mirarlo de nuevo, y finalmente se asomaron todos a la vez. Kit, algo violento, hacía como si no se diera cuenta y acariciaba el Pony con mayor intensidad, libertad que al Pony no le parecía mal. Las caras seguían en la ventana, cuando apareció en la acera el señor Chukster con su vestimenta oficial, y el sombrero colgándole de la cabeza como podía colgar del perchero, para comunicarle que querían que entrara y que entretanto él se ocuparía del Tilbury. Hecha la comunicación, el señor Chukster aún dudaba de si Kit era un ingenuo o un picaruelo, aunque por cierto ademán de desconfianza dio a entender que se inclinaba por la última opción. Kit entró en el despacho con aire amedrentado, pues no estaba acostumbrado a la compañía de unas damas y unos caballeros tan extraños, ni aquellas cajas de hojalata y resmas de papeles polvorientos de aspecto tan austero y venerable. En cuanto al señor Witherden, era un personaje ruidoso que hablaba fuerte y deprisa. Todas las miradas se dirigieron a Kit, que se sentía cohibido por la pobreza de su vestimenta. —Bien, muchacho, empezó el señor Witherden. —Has venido para acabar de ganarte el chelín, no para llevarte otro, ¿verdad? —Así es, señor, contestó Kit, armándose de valor para levantar la mirada. —Nunca he pensado otra cosa. —¿Tienes padre? —preguntó el notario. —Falleció, señor. —¿Y tu madre vive? —Sí, señor. —¿Se ha vuelto a casar? Sin poder ocultar cierta indignación, Kit contestó que era una viuda con tres hijos y que, respecto a lo de casarse de nuevo, si el caballero la conociera no habría preguntado tal cosa. Ante esta contestación, el señor Witherden hundió la nariz en las flores y le susurró al anciano que le parecía un muchacho cabal. —Oye una cosa, le dijo el señor Garland después de varias preguntas más. —No pienses que te voy a dar nada. —Gracias, señor, contestó Kit perfectamente en serio, pues este anuncio lo libraba de la sospecha sugerida por el notario. Sin embargo, reanudó al anciano, creo que me gustaría saber algo más de ti. —Dime dónde vives, que lo voy a anotar en mi cuaderno. Kit se lo dijo y el anciano anotó la dirección con un lápiz. De repente, se oyó un gran alboroto en la calle. La anciana se precipitó hacia la ventana y dijo que Whisker se había escapado. Al oír esto, Kit salió disparado a buscarlo, y los demás le siguieron. Al parecer, el señor Chukster había permanecido todo aquel tiempo con las manos en los bolsillos al lado del pony, pero sin vigilarlo, y ocasionalmente reprendiéndolo con admoniciones como estate quieto, silencio, y otras imprecaciones semejantes, que un pony que se precie no podría tolerar. Por consiguiente, el pony, sintiéndose libre de cualquier obligación u obediencia, y al no tener a nadie que lo vigilara, había echado a trotar y se hallaba ahora en mitad de la calle. El señor Chukster, con el sombrero caído y una pluma detrás de la oreja, iba agarrado detrás del Tilbury, intentando en vano pararlo, para la inenarrable admiración de los curiosos. Pero hasta en las escapadas se comportaba Whisker de un modo perverso, pues se detuvo de repente y, antes de que nadie lo hiciera volver, empezó a recular a un paso casi tan rápido como el que había llevado hacia adelante. De este modo, de una manera muy poco gloriosa, el señor Chukster volvió reculando hasta el despacho, agotado y maltrecho. La anciana se instaló en su asiento, y el señor Abel, a quien habían ido a recoger, en el suyo. El anciano, después de sugerir al pony lo impropio de su conducta y de presentar sus mejores disculpas al señor Chukster, tomó también asiento. Tras despedirse del notario y de su empleado, se alejó, volviéndose para saludar con la cabeza a Kit, que se había quedado en medio de la calle viéndolos partir.